La Iglesia Catedral Magistral de Alcalde Henares Estamos en lo que antes era la casada romana, justo al lado se encontraron a dos niños decapitados que la leyenda cuenta que eran justos y pastores. En su honor se construyó una pequeña iglesia que su alrededor formó una ciudad. Posteriormente en el siglo XVI se creó la catedral que vemos detrás. Es una iglesia importante porque es una de las dos iglesias magistrales del mundo junto a una de Bélgica. Una iglesia magistral es aquella que todos los curas tienen que ser doctores en teología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!